En esta ocasión les voy a mostrar cómo recargar unos amortiguadores de una Yukon 2008 de suspensión electrónica, son delanteros. Tienen mucho nitrógeno, pero el líquido se sale. Esto no es para ponerle chichis a nadie, simplemente es para inyectar los amortiguadores. Ya hicimos un orificio por acá y un orificio por acá de respiración. Y este es el líquido que les vamos a inyectar. No traían absolutamente nada de aceite, solamente tenían gas. Y vamos a proceder. Con el vástago totalmente afuera, que es este, vamos a inyectar este líquido. Vean cómo baja el pistón para que vean que está saliendo. Es una jeringa para inyectar pavos. Le voy a quitar la etiqueta para que no haya problemas de copyright. Ahí está. Fueron exactamente 35 centímetros cúbicos los que se le inyectaron. Vamos a continuar. Aquí está nuestro fluido para que vean que es totalmente transparente. Este fluido lo pueden encontrar en mi dirección de Mercado Libre en México. Solamente aplica para México. Y es un fluido especial. Resiste 300 grados centígrados y no dilata las gomas y etcétera, etcétera. Yo les voy a dejar abajo en la descripción el link para que lo puedan ubicar. Vamos a cargar otra vez nuestra jeringa. Ya hemos vaciado previamente en este bote para no contaminar. Y chequen cómo sube. La ventaja de este fluido, además de que soporta mucha temperatura, es que no dilata las gomas. No está hecho de hidrocarburos. Entonces es muy útil para estas situaciones de suspensión. No usen aceite mineral cuando quieran recargar sus amortiguadores. Eso lo único que prolonga es la agonía del sistema. Vamos a proceder. Cuando sus amortiguadores de gas también empiezan a perder fuerza, los pueden recargar con esta clase de fluido. Como pueden ver es un fluido que se comprime un poco al aplicarle presión. Y eso es lo que hace más cómoda la suspensión. Una suspensión confortable. Y nos evitamos tonterías. Bueno, aquí pueden ver cómo quedó este amortiguador que ya está totalmente cargado. Se le hizo un punto de entrada y un punto de salida y después se sella con soldadura. Porque estos sistemas de amortiguación son muy caros. En México al menos vale casi $25,000 pesos. En otras partes del mundo no sé. Si le aplica soldadura se sella completamente. Y queda perfecto. Y después nada más para armar. Yo les tengo la actualización en cuanto los monte. Y les dejo el link del producto. Gracias.